La foto que demuestra que no está perdiendo el pelo. Después del run run en internet sobre por qué Fade nunca se quitaba la gorra, el cantante decidió mostrar su cabeza desnuda para desmentir los rumores. Nadie duda que Fade es uno de los artistas más populares en el mundo del reggaetón. En 2022, el colombiano logró unos números que lo hicieron una figura de la música urbana no solo en su país, sino en el resto del mundo. El Fexx o Cien Pies, Porfa y Friki son solo algunos de los temas de éxito que interpretó. Pero recientemente se le vio sin gorra después de un largo tiempo, cerrando así los comentarios sobre su calvicie. Antes de ir a Cartagena, hice una recortada, comentó Fade en su perfil de Instagram. La foto tiene más de 400, 000 me gusta y sus seguidores dejan todo tipo de comentarios. Aunque, no solo ha sido el cabello del cantante lo que se ha robado toda la atención, sino también su vida amorosa, ya que cada vez se hacen más fuerte las especulaciones sobre su relación con, la también cantante urbana, Karol G. La pareja habría revelado su romance con una canción que grabaron, según una fuente. Tras semanas de rumores, la relación sentimental entre Fade y Karol G se habría confirmado por un descuido del cantante. El cantante colombiano compartió un video en su cuenta de TikTok, pero no vio que al fondo de la toma, en una mesa, se encontraba un objeto que revelaba su intensa relación con Karol G. No fue consciente de que en su casa había un anillo, que en los últimos días fue visto en la publicación de despedida del año de Karol G. Lo que generó una gran cantidad de comentarios y reacciones. El anillo de Karol G, detrás de la flor, deberían hacer un video de TikTok para Karol y confirmar su relación. Te quiero Fade, pero Karol se está pasando con esas escondidas, no sé por qué Karol no quiso aparecer en el video. Karol está intentando esconder su anillo, no sé por qué Karol no aparece en el video. Fueron algunas de las expresiones de los seguidores.